Solo salgas por unos meses y alumbres ilusiones falsas Y el tiempo se agota y mi condición desaparece con cada día que pasa Cuéntame que es lo que presumes para ver que sientes carcasa de soldado y por dentro herido de muerte Emociones fuertes, adrenalina hasta la tumba, me gusta sentir tus clases de inquietación entre penumbras Cuento los segundos de la vida para darle un ritmo, cuatro paredes llenas de recuerdos que me llevan a limbo Tengo brazos largos y un corazón con ganas de querer, una no es ninguna y donde comen dos comen tres Nadie nace aprendiendo de la vida, no existen guías, confianza no la tengo ni a mi sombra conozco sus manías Hoy estoy contigo y no me quiero despertar, solo deja dormir feliz porque mañana hay realidad Entre semana un patán y los fines un amor, prende y comparte primo, su humo hace razonar mejor Giro la cabeza y prende el dolor magnu perole ese colchón en la mañana y beso sabor a alcohol Tus ojos fueron la guía y me diste clases prácticas, conocimos el perdón y vivimos cosas mágicas Pero el viaje está comprado y tengo que partir, recuérdeme con alegría porque hoy dejo de existir Tanto camino por recorrer y mis suelas tan gastadas, muchas cosas por hacer y son frías las mañanas La novela de mi vida tiene un final impredecible y he tratado de olvidar este deslice, este declive Se se corta la experiencia y se se larga la quincena y si no alcanza para lujo siempre sobra las botellas Y en este túnel un abismo y no alcanzo a ver la luz y al final del día solo espero que te encuentres tú Con la frente para arriba y con las ganas de seguir, gasolina color roja de amor para vivir Amor, porque no hay más para cantar amor, para poderte sustentar amor Amor, porque no hay más que un rinconcito y volar al infinito, volar al infinito Amor, porque no hay más para cantar amor, para poderte sustentar amor Amor, porque no hay más que un rinconcito y volar al infinito, volar al infinito Fallaste la última flecha de rencor al corazón, grítate tus fracasos y culpaste a tu Dios Cosas a medias te esperan con ansias inmensas Recuerdos de pecados entre náuseas, piernas y tetas Ojos de ola como estás y mirada de morbo De ovejas tu disfraz y por dentro eres un lobo Vas muy rápido, no corras, espérame tantito Que podemos irnos juntos a viajar al infinito Y a viajar al infinito Solo espérame tantito Solo espérame tantito Amor, porque no hay más para cantar amor, para poderte sustentar amor Porque no hay más que un rinconcito y volar al infinito, volar al infinito Amor, porque no hay más para cantar amor, para poderte sustentar amor Porque no hay más que un rinconcito y volar al infinito, volar al infinito Amor, porque no hay más para cantar amor, para poderte sustentar amor Porque no hay más que un rinconcito y volar al infinito, volar al infinito